Sí, la verdad que hoy es una, como vos decías, es una fecha muy importante, un número muy significativo, 50 años de la institución. Pero en esta ocasión yo quería recalcar el trabajo del cuerpo de inspectores, porque ellos son inspectores pero también son un ciudadano de nuestra ciudad y yo recalcaba la presencia siempre de ellos. Hay muchos eventos que se desarrollan en la ciudad y que ellos no los pueden disfrutar como otros. Yo mencionaba eventos como Santiago Esturrío, como el Corzo, como los festejos del mes de julio, la feria artesanal o bien otras fechas como son el Día del Padre, el Día de la Madre, que tanta gente concurre a los cementerios y ellos siempre haciendo su trabajo en la calle. Entonces me parece que, e inclusive en esta misma pandemia, o sea, ellos nunca han estado en su casa, desde el primer día trabajando siempre en la ciudad donde la ciudad los necesita. Entonces en esta fecha tan especial me parece que era, valía la pena recalcar el valor del inspector de tránsito en la ciudad. Bueno, por ejemplo, tema de licencia de conducir, estamos conversando el tema a ver si realmente podemos habilitarlo. Vamos a tener ahí una conversación con las autoridades para fijar una fecha. Por lo pronto la gente que se quede tranquila porque los vencimientos de las licencias están prorrogadas, así que daremos a conocer un cronograma en el momento que hagamos la apertura. Digamos, esa es una de las principales actividades administrativas que tiene la dirección licencia de conducir. Y la otra área que tenemos es la de habilitaciones, de taxi y radio taxi. También está suspendido. Por lo tanto, los vencimientos de las habilitaciones de los taxis están prorrogados. Es más, esta gente está trabajando en este momento. Así que, bueno, todas son cuestiones a definir, a ver cómo evoluciona. Nosotros, la municipalidad está alineada, obviamente, con los lineamientos que bajan desde el gobierno de la provincia. Así que por el momento estas actividades están cerradas. Estamos conversando a ver en qué momento se habilita. Esa es la situación en este momento. Gracias.